Empezamos la historia con alguien hablando a una niña pequeña, donde le dice Eres una simple herramienta cuyo propósito es poner en marcha ese destino, lo que la deja muy empatada Seguido de eso vemos a Toru quien está en el bosque recolectando recursos, pero este se encuentra con una chica que lleva consigo un ataúd Esta al verlo decide escapar pero no puede porque se perdió, y después ella comienza a hablar en tercera persona confundiendo al prota con un bandido Pero él explica que no es nada de eso, y seguido le pregunta sobre el ataúd que lleva en su espalda, diciéndole ¿Acaso eres una asesina? A lo que ella responde No, criminal viajera débil, mientras busca la manera de llegar a la ciudad del Soran El prota le ofrece llevarla a la ciudad si lo invita a desayunar Mientras la chica lo piensa parece un unicornio al cual los persigue hasta un acantilado, donde el prota salta con la chica Al caer a un río y salir, la chica se da cuenta que el prota tiene una herida Ella quiere tratar la herida pero no encuentra sus accesorios Mientras que el prota se rinde porque tiene demasiada hambre Aunque la chica abre su ataúd y revela que es una maga Le dice que le gane tiempo para que pueda cargar su arma Así que el prota va a ganar tiempo con un poder que hace que cambie de color su cabello mientras se hace más fuerte y resistente El unicornio llega con ellos por lo que el prota va a distraerlo mientras la chica sigue cargando el arma En eso ella se da cuenta que el prota no es alguien débil pues le dio bastante batalla a un unicornio Pero al estar sin energías por el hambre, este se descuida y cae al río Pero la chica ya había terminado de cargar su arma así que el unicornio se queda quieto unos segundos Esta le dispara una bala que hace que explote y logren derrotarlo El prota sale del río donde es recibido por la chica que le dice No incompetente, ser útil Donde el prota le responde con un supongo Así que la chica le pregunta su nombre Él se presenta como Toru Akura Y la chica se presenta como Chaika Travant Luego vemos a un calvito hablar con lo que queda del unicornio Diciendo Faila, si te supiera usar mejor no estarías muerta Después pasamos a ver al prota comiendo con la chica cuando son interrumpidos por su hermana quien quiera acabarlo El prota intenta hablar con ella pero esta chica no se lo permite y mejor destruye todo el local ¿Qué pasó güey? Cuando por fin logra hacerla entrar en razón Le habla sobre lo sucedido y el como venció con ayuda de la chica Faila Pero esta no le cree pues el se la pasaba tirado en casa Por otro lado Chaika les ofrece trabajo pues necesita saboteadores en su equipo Como el prota tenía que decidir entre aceptar o ser disecado por su hermana Termina aceptando su propuesta Luego vemos a un conde siendo visitado por Albert Gillette Quien quería que el conde devuelva algo que uno de sus ocho héroes consiguió al derrotar al emperador Gas Pero este se niega Mientras dice a su mukama Nuestros invitados ya se van Cuando Albert se retira el conde muestra lo que estaba buscando Una mano en un recipiente transparente Y en eso volvemos con Chaika quien les dice que el trabajo es fácil Ya que consiste en atacar la mansión del conde Abarth y conseguir algo importante En eso pasamos a ver a Albert hablando con sus compañeros sobre como el conde Abarth Tiene muy poca defensa pese a ser un noble Y es ahí donde de nuevo vemos al calvito que estaba con el unicornio Hablando sobre que la chica, o sea Chaika Consiguió un compañero y tal vez planea atacar la mansión de Abarth Volviendo con nuestro prota, este está investigando el área de la casa junto a su hermana Cuando se estaban preparando para atacar la mansión, su hermana no confía en los poderes de Chaika La cual le demuestra su poder en un accidente que hizo explotar una masa y esta la embarró toda Pero ya ahora si cuando estaban a punto de infiltrarse a la casa, Chaika lleva su ataúd Lo cual es una molestia para entrar Mientras que el conde Abarth se despierta al escuchar un ruido Así que va a investigar El prota manda a su hermana con Chaika a buscar el objetivo en el primer piso Mientras él va al segundo piso Aunque en eso se encuentra con Abarth, quien también es un hechicero Y como este lo confunde con un trabajador de Albert Aún así no deja que el prota le explique y lo ataca usando su magia Para controlar unas espadas en el aire Cuando pareciera que le iba a ganar, aparece su hermana junto a Chaika Donde Abarth se sorprendió al ver a Chaika diciendo Se supone que estás muerta Y la razón de esto es porque Abarth supuestamente había matado a Chaika Por lo que piensa que es un fantasma o una copia Así que el prota y su grupo se retiran Pero Chaika piensa que Abarth tiene el poder de controlar todo lo que está en su mansión Así que deben destruir su Wundor que podría estar al lado del objetivo que están buscando El prota decide separarse otra vez para servir como distracción contra Abarth Mientras que ellas van por el objetivo que buscan En eso el prota usa nuevamente su habilidad para fortalecer su fuerza Para enfrentarse así contra Abarth Al verse acorralado y con pocas oportunidades de ganar Se retira dejando trampas en el camino Una de ellas es una cortina que usará para distraer a Abarth y que lo ataque Mientras ellos pelean vemos a su hermana y Chaika tratando de destruir la barrera de la caja donde estaba el objeto Una vez lo consiguen gracias a una bala especial del rifle de Chaika Logran sacar el objeto que tanto buscaba Después regresamos con la batalla del prota y Abarth El cual cae en la trampa de la cortina Pero se defiende haciendo que el prota vuelva a dirigirse a otra de sus trampas Al llegar al salón principal donde el prota ya tenía otra trampa preparada Aprovecha el mínimo descuido de Abarth para activarla Haciendo que cuelgue a este tipo en el techo Y en eso aparece su hermana y Chaika Para decirle que ya tienen el objeto que buscaban Pero Abarth les ofreció de todo para tratar de recuperar el objeto Lo que hace que Chaika se quede observándolo Al lograr escapar de la mansión Chaika les quiere pagar por su trabajo Pero el prota la empuja ¿Cómo te atreves? Y es que resulta que los intentaron cazar Algo de lo que pudo darse cuenta solo el prota También aparece Albert y su grupo Para intentar robarles la mano del emperador Gas Un tirano que 5 años atrás recién pudieron derrotarlo Es por eso que el prota decide mandar a Chaika y su hermana A refugiarse mientras él los distrae Pero cuando lo estaban persiguiendo Aparece un tipo que por poco y lo alcanza Sin embargo el prota logró derrotarlo Para que luego aparezcan Albert y su grupo Quien le cuenta que Chaika es hija de Gas Y que con la ayuda de esos restos Podrían volver a entrar en una guerra Cosa que al prota no le importa Ya que como es un saboteador Estar en paz no le beneficia nada Así que en el momento donde Albert se distrae Aparece su hermana para rescatarlo Mientras Chaika cargaba una bala cegadora en su rifle Para así lograr escapar Al regresar a la cabaña del prota Chaika piensa que la van a abandonar por ser hija de Gas Así que está un poco desanimada Pero el prota le dice que no se preocupe por eso Pues están de su lado Ya que los dos mandos O sea Albert y Abarth Los tienen como enemigos Así que para evitar problemas Deciden irse a buscar nuevos lugares y refugio Aunque mientras caminan Son observados por alguien desde el cielo Mientras iba volando Después vemos al grupo del prota Dirigirse a otra ciudad Pero en el camino todos miran el ataúd de Chaika Lo que hace que se incomode un poco el prota Por otro lado su hermana va por provisiones y medicina Mientras el prota cuida de Chaika Pero al ser el blanco de todas las miradas en la ciudad Se le ocurre la idea de tapar el ataúd Para que al menos pasen desapercibidos Lo cual enoja un poco a Chaika Porque le dice Sagrado no tapar Pero cuando el prota le pide especificaciones Para su próximo trabajo Esta se va a ver algunas otras cosas Que vendían por ahí Luego se encuentran con su hermana Y después pasamos a ver a Albert Donde uno de los miembros de su grupo Entrega una carta que llegó de su jefe Al entrar a su vehículo Dan teorías de donde podría estar Chaika En su grupo Dando perfectamente en todo lo que querían hacer Al volver con el grupo del prota Vemos que están comiendo Mientras que el prota pregunta información Sobre la gobernadora Pues esta es uno de los ocho héroes Por lo que lo único que consiguen Es que la gobernadora tiene un dragón Al salir van a buscar una posada Pero no los dejan entrar Por tener el ataúd Aunque cuando estos salen Entran Vivi Y su compañera Buscando información Sobre el paradero de los protas El tendero les dice Que acaban de salir del local Así que va a buscarlos Y en eso ve lo que parece ser un ataúd Pero era una viejita Cargando su equipaje Por lo que los termina perdiendo El prota se da cuenta Del vehículo de Albert Así que deciden escapar Cuando se están escondiendo Aparece la persona Que los estaba espiando en el bosque Y por reflejos El prota lo ataca Pero este lo evade Como si se hubiera desaparecido Y reaparecido más atrás Pero en eso Chaika dice De nuevo Información agradecida Y este niño no tiene nombre Así que pide que lo llamen Gus El prota desconfía de ese niño Por lo que él da pruebas suficientes Para que le crean De que es informante de Chaika Les da información Sobre cómo conseguirían Un carro para viajar También sobre la gobernadora Dominica Skoda Que se encuentra medio día en carro Por lo que después de decir eso Se vuelve a desvanecer del lugar Mientras que el grupo del prota Se dirige a buscar el carro Pero se da cuenta Que estos funcionan con magia O sea que el prota y su hermana No pueden manejarlo Sin embargo Chaika repara el carro Mientras que ellos dos Buscan alimento Al llegar la noche Chaika logra hacer funcionar el carro Aunque después Ella hace explotar su cena Porque pensaba Que sería más rápido Usar magia que cocinarla Pero ella mientras comían Su hermana cuenta Unas historias Que dejan un poco aterrada a Chaika Y cuando van a buscar A la gobernadora Se dan cuenta Que los están atacando Unos lobos mágicos Cosa que su hermana Había olvidado decirle Así que el prota Decide pelear con los lobos Mientras las demás escapan Cuando ya se habían alejado Lo suficiente El prota recibe una descarga Del lobo Que lo deja inmóvil Y antes de que se lo comieran Aparece una rubia Con armadura Para salvarlo Y con solo decir Aléjense Hizo que todos los lobos Retrocedieran El prota se levanta Y la rubia le pregunta ¿Qué haces aquí? No te dijeron en la ciudad Que esta parte del bosque Es peligrosa Por lo que él responde Que es un aventurero Y se perdió Esta chica se presenta Como Domika Skoda Quien lo invita a su mansión El prota lleva su carro Junto a Chaika De su hermana Después ella transforma Su armadura en ropa casual Mientras pregunta Sobre la relación Que tienen estos dos Akari dice Que estos tienen Un amor prohibido Por lo que su familia No lo acepta E intentan separarlos Y en un intento de escapar Se toparon con este bosque Dominika les da posada Hasta que sus perseguidores Se vayan Pero al entrar Chaika siente miedo De la mansión Pues está muy descuidada Y tenebrosa Al explorar un poco Se encuentran con un gato Mientras que Toru Le dice que tienen que atacarla Para conseguir los restos Del emperador Gas Pero ahora Chaika No quiere hacerlo Porque Dominika Fue amable Y sería descortes Atacarla No digas mamadas Mary Jane Así que se pone a pensar Sobre el tema Mientras se baña Aunque en eso llega Akari Quien le dice que Toru Busca lo mejor para ella Sin embargo Aunque sea su enemiga Chaika no la quiere atacar Al día siguiente Akari está cocinando Y al terminar Comen junto a Dominika El prota le pide amablemente Los restos del emperador Gas Pero esta se niega Y crea una espada Diciendo Si la quieren Tendrán que derrotarme primero Pero por otro lado Akari está celosa Por lo que dijo Toru Una persona muy preciada Y lo relaciona Con que está enamorado De Chaika Pero él explica que no Sino que esta le dio Un propósito Ya que desde que era Un saboteador Y acabó la guerra Pensaba que iba a ser Un fracaso Y nada lo podría cambiar Pero Chaika le dio Un propósito Aunque eso para ella Le hace pensar Que es una declaración Pero el prota Vuelve a decir que no Llegada la noche Se encuentran con Dominika Para pelear Y el prota pregunta Sobre dónde están los restos Ella les dice Que están en el holograma Para después comenzar la batalla Cuando estaban peleando Toru revela que tal vez Dominika no era la verdadera Sino una copia de ella Pues no se asustó Al ver a Chaika viva Tal como lo hizo Abarth Pero cuando estaban peleando El prota se da cuenta Que Dominika Podría ser un dragón Y lo confirma Cuando destruye Todas las estatuas Que estaban ahí Algo que aprovecha Chaika para lanzar su hechizo Haciendo que este Tome su verdadera forma Cuando logran hacer Caer al dragón Con ayuda del veneno De Akari Este les cuenta Que Dominika murió Por una enfermedad Hace varios años atrás Aunque el prota Le dice que debe buscar Su propio propósito Por lo que va a traer Los restos del emperador Y la dragona Toma una forma humana Y dice que se llama Federica Y ahora su propósito Es matar a Toru Pero por el momento Solo sanará sus heridas Y ya en otra ocasión Peleará Al salir de la mansión Se llevan al gato Que resulta que era Federica transformada Cosa que no agrada Al prota Pues se están llevando Con ellos A la que prometió matarlo Después Chaika Va por información Sobre los héroes Pero se topa Con unos tipos Que querían venderla Así que la engañan Para que vaya con ellos Aunque en eso Llega el prota Para salvar a Chaika Mientras que Federica Quiere unirse a la pelea Chaika se deprime un poco Al ver que no era de utilidad Al prota y su hermana Pero él le dice Que no se preocupe Y que actúe como su jefa Manteniendo la cabeza en alto Después llega Kari Con un lagarto Y varias cosas más Que sirven para comida Mientras que les muestra Un cartel de búsqueda Por ellos Así que deciden salir Rápidamente de la ciudad Luego vemos a Vivi Queriendo entregar Una toalla a Albert Mientras que algunos De sus compañeros la apoyan Pero aparece el pelón Que toma su toalla Para poder secarse Vivi se enoja E intenta apuñalarlo Pero es interrumpida por Albert Mientras que le dicen Que debe de sentar cabeza Y casarse Pero responde No Alguien de la nobleza O de algún estatus muy alto Puede que esté más cerca De lo que crees Pero en eso llega Leonardo Para avisarle Que los letreros de se busca Fueron exitosos Así que se dirigen al lugar En eso vemos al grupo Del prota recorriendo un camino Pero se ven interrumpidos Por alguien que no les permite pasar Al acercarse el prota Se da cuenta Que este usa una espada larga Pero cuando lo ataca Se da cuenta Que es una espada serpiente Akari empuja a Chaika Fuera del carro Antes de que le caiga escombros Logrando salvarla El prota logra cortar La capucha de esta persona Y resulta que es Chaika Pero en rojo Y él se da cuenta Que su Chaika La tienen de rehén Así que él toma de rehén A la Chaika roja Pero observan Que el grupo de Albert Se está acercando Mientras que el grupo de Chaika roja Usa una bala Que sirve como cortina de humo Para huir Y de igual manera Nuestros protas También se van a esconder Luego de que llegara Al grupo de Albert A investigar la zona Donde hubo una batalla mágica El prota se encontraba Interrogando a Chaika roja Pero esta se niega a colaborar Acá entre nos Que suculenta chuleta Akari nota Que tiene una cicatriz Igual que Chaika Así que la molestan Hasta que les diga su nombre Ella les dice Que se llama Chaika Bogdan Pero igual sigue Sin querer hablar Así que deciden torturarla Mientras que por otro lado El grupo de Chaika roja Trata bien a la Chaika original Aunque después de su tortura Que era estar comiendo Enfrente de ella Por fin decide contarles Que también está buscando Los restos de su padre Pero su objetivo Era matar a los que lo mataron O sea los 8 héroes Y en eso el grupo de Chaika roja Encuentra una nota Para negociar por la Chaika roja y blanca Digámosle así Por otro lado A Chaika Bondan Se le sube un insecto a su espalda Lo que hace que el prota Intente quitarlo Cuando logra acercársele Aparece Akari Para luego atacar a Toru Porque estaba muy cerca De la otra Chaika Y al día siguiente Cada grupo lleva a su Chaika Al encuentro Mientras están negociando Se ven interrumpidos Por alguien que controla Los animales de la zona Así que deciden Aplazar el intercambio Por el momento Mientras el grupo de Chaika roja Escapa El grupo del prota Se queda a pelear Y Bondan decide ayudar Así que le pide su espada Al prota Él la libera Y le da su espada Para poder pelear Mientras que esta chica Empieza a ver al prota Con otros ojos Al llegar a su carro Los está esperando Federica Quien también confunda a Chaika Esta se ofrece Para llevar el carro Con su magia Pero a cambio El prota deberá pelear Contra ella Él acepta Pero una pelea rápida Así que se transforma En dragón Para limpiar el carro De los restos de las piedras Lo que sorprendió a Boudan Luego pasamos a ver Cómo un grupo Está discutiendo Sobre los problemas De sus reinos Pero nadie le da importancia A Chaika Porque de ella Se tiene que encargar La organización Kilenman Cosa que aburra al rey Pues está durmiendo Pero también vemos Al grupo de Albert Recibiendo órdenes De que vayan a controlar Las aldeas agrícolas Cosa que no le gusta Para nada a su grupo Ni a él Mientras que el grupo Del prota Está aparcado por el bosque Boudan le ofrece Que trabaje para ella Cosa que el prota Se niega Pues los saboteadores Una vez aceptan un trabajo No pueden traicionar a su jefe Pero ella le dice Que lo piense así Que el prota Se encargaría de hacer la cena Y Akari se encuentra Con el compañero de Chaika Roja Quien le dice el lugar Y hora para el intercambio Así que al regresar Se lo cuenta al prota Que está indeciso Sobre a quién debería servir Si a Chaika Blanca O a Chaika Roja Federica le dice Que tome la mejor decisión Pues que con Chaika Roja Tendrá más aventuras Y diversión Pero el prota Está decidido a servir A Chaika Blanca Así que llegada La hora del intercambio Chaika Roja Le pregunta sobre su respuesta A su petición El prota le dice que no Porque Chaika Blanca Es más indefensa que ella Razón por la que se quedará a su lado Para protegerla supongo Cuando están por finalizar El intercambio La compañera de Chaika Roja Intenta atacar a Chaika Pero Akari la ataca Esta logra escapar Mientras que la deja encerrada Entre escombros de madera No obstante El prota escapa con Chaika Y Federica Que estaba transformada En Akari Para pasar desapercibida Cuando están en su carro Chaika le agradece Por elegirle a ella Y no a la otra Pero más adelante Aparece Chaika Roja Otra vez tú wey Para ofrecerle una oferta Donde todo su grupo Trabaje para ella Pero como dos Chaikas Son innecesarias El prota decide quedarse Con Chaika Blanca Logrando hacer que el grupo De Chaika Roja se vaya Y cuando estaban partiendo Chaika Roja Desde una montaña Los observa y dice Chaikas innecesarias Algún día sal dar cuentas Destino Ya después vemos al prota Que está cuidando su carro Y ve a Chaika destapada Así que va a taparla Pero Akari lo amenaza Con una daga Por intentar hacerle Esas cosas a Chaika Y no a ella Así que discuten un poco Y mientras lo hacen Aparece Gus Quien tiene nueva información Sobre un héroe Y les dice En la ciudad de Rademio A tres días en su vehículo El prota tiene una sensación De que los está engañando Así que Gus lo felicita Por desconfiar Y se va Desapareciendo entre la nada Ya mientras van a buscar Información sobre el paradero Del héroe Chaika está comprando Energía mágica El grupo de Albert Habla con uno de los seis Miembros que estaban Junto al rey Mientras que el calvito Busca información Sobre el paradero de Chaika Vivi intenta Puñarlo en la cabeza Con sus agujas Pero es detenida Por Albert Quien dice Vivi Esas agujas significan Lo mismo que la espada Significa para mí Y Vivi dice que sí A lo que Albert le dice Que no debería serle tan fácil Apuntarla contra alguien Pues las armas Pueden hacer el bien Como también el mal Mientras que por otro lado El grupo del prota Encuentra el carro de Albert El cual estaba camuflado Por lo que Chaika No lo veía Así que empieza una batalla Donde por cantidad Van perdiendo los protas Pero aparece Federica Quien también quiere pelear Por lo que se transforma En dragón para combatir Lo que deja asombrados Y un poco angustiados Al grupo de Albert El prota le dice a Federica Que lo saque de ahí Así que Federica Se los lleva volando Dejando atrás su carro Donde Chaika se pone triste Por dejar su energía mágica Es así donde llegan a un valle Donde la neblina evita Que puedan usar magia De localización Por lo que el prota Le pide a Federica Que los lleve Sobrevolando el lugar Ella se niega Porque el prota Nunca cumple sus promesas Pues no peleó contra ella Cuando le prometió lo mismo Así que Chaika Decide bajar escalando Cosa que no le queda Más opción a los protas Pero al bajar Caen por las rocas Que se rompieron Y el prota despierta Al lado de Chaika Donde tiene una ilusión Donde está junto a Chaika Akari Federica Y Chaika está a salvo De la niebla en una barrera Akari al verlo se enoja E intenta acabar con Chaika Pero ella le hace entrar en razón Y dice que esta neblina Está haciendo que tengan Esas ilusiones Por lo que Toru y Chaika Siguen juntos Pero Chaika lo traiciona Y se casa con Albert Dejándolo solo al prota El prota logra entrar a la barrera Y es recibido por golpes De parte de Akari y Federica Pues Akari estaba celosa Y el prota solo se disculpa Por los inconvenientes Que les causó Así que van a buscar El objeto que crea la niebla Al encontrarlo Lo destruyen Y aparece Simón Scania Quien les da los restos Del emperador gas Sin pedir nada Y les cuenta Que fue traicionado Por su esposa Y su mejor amigo Y como eso sucedió En la guerra Por eso decidió ocultarse Los protas salen Con los restos del emperador Y se van a su carro Donde Chaika está feliz Por las visiones del prota Pero se enoja Cuando Toru dice Eso nunca pasará Mientras que Akari Le pregunta Por qué no apareció ella Luego vemos a unos guardias Junto a un hombre Que decapitan a un mercader Albert está con su jefe Informando sobre la situación De las dos Chaikas Pero al escucharlo Este decide darle un tiempo Para que descanse Albert está un poco confundido Por lo que pide Revisar nuevamente Los libros Sobre el emperador gas Llegada la tarde Mientras él está leyendo Vivi va con él Pero al verlo desanimado Decide retirarse Y ella se encuentra Con su amiga Quien le pregunta Cómo está Albert A lo que Vivi responde Sigue igual Albert sale de la posada Y Vivi lo invita A cenar junto a su grupo Él acepta Porque no había comido Nada desde la mañana Y luego pasamos A ver a los protas Cruzando un camino Un poco irregular Pero son detenidos Por unos guardias Quienes piden peaje Para poder restaurar El imperio gas O bueno La ciudad que perdieron En la guerra Para que las personas Que tuvieron que irse Por la guerra Tengan un lugar Donde permanecer Y todo eso Lo hacían a nombre De la princesa Chaika Por lo que pedían peaje A todo aquel Que pase por ahí Pero los protas Se dan cuenta Que es una farsa Porque su disque princesa No tiene nada De parecido a Chaika O Chaika Roja Así que deciden Hacerse pasar Por artistas callejeros Para que los dejen en paz Pero al hacer eso Los guardias Piden que demuestren Que si son artistas Haciendo un espectáculo Para la princesa Así que los protas Hacen su espectáculo No muy bueno Y el guardia Empieza a recordar algo Al ver a Chaika Al final del acto Es donde meten a Federica Al ataúd de Chaika Y lo transforman en dragón Lo que hace que el guardia Se olvide de lo que estaba pensando Al verlos Darlo a comer Mientras que algunos pobladores Traen varios objetos De oro y plata Según ellos Para restaurar el imperio gas Chaika está con la princesa La cual le quería enseñar un poema Pero llega a su guardaespaldas Que la llama Yuli Cosa que a Chaika se le pasa Por lo que le prometió Enseñarle la poesía Al día siguiente Después vemos a esta princesa Que es una ladrona Junto a sus guardias Que también son ladrones Y obviamente ordena Que acaben con la vida De los protas Y después le roben Todo su dinero Pero el prota Quiere partir en la noche Aunque Chaika Quiere quedarse Y partir al amanecer Pues le habían prometido Que le enseñarían Esa poesía En eso vemos a Yuli Junto a su guardia Los cuales van a asaltar Una casa Pero resulta que era Una trampa Donde capturan a Yuli Y su guardia logra escapar Cuando el prota Estaba descansando Encima del carro Llegan los guardias Y habitantes Del nuevo imperio gas Los cuales les ofrecen Unirse a ellos Pero al negarse Estos los atacan El prota y su hermana Acaban rápidamente con ellos Así que les cuentan Sus verdaderos planes Y en eso llega Al guardia de Yuli Les dice Que esta ha sido atrapada Chaika quiere salvarla Así que insista El prota Para ir por ella El prota Termina aceptando Así que van a buscarla Chaika usa magia Para silenciar los daños Mientras que Akari Rompe los fierros Al llegar a la celda De Yuli Esta sigue mintiendo Pero Akari Le dice que ya no es necesario Y la saca de ahí Al día siguiente Yuli le enseña La poesía Que le prometió A Chaika Mientras que Los demás habitantes Se despiden de ellos Devolviendo su moneda Que pusieron de peaje Luego pasamos A ver a la alianza De las sedinaciones Hablando sobre La persona Que fue aniquilada Al inicio Y era un mandatario Que mandaron Al territorio Gavarni Luego vemos A los protas Que están buscando Energía mágica Para el carro Y el gundo de Chaika Pero como es El aniversario Del fin de la guerra La mayoría de magos Lo usaron Para hacer fuegos artificiales En eso Chaika quiere disfrutar Del festival Pero eso va a ser imposible Porque hay carteles De se busca Por toda la ciudad Al estar en el carro Hablan sobre La poca energía mágica Que consiguieron A lo que Chaika Dice que puede usar Sus recuerdos O memorias Para usar su gundo O el carro El prota le dice Que no lo vuelva a hacer A lo que Chaika Se alegra Y le dice Que no lo volverá a hacer Así que se dirigen A buscar tiendas Con energía mágica disponible Y en eso Vemos a Vivi Paseando con Albert Pero los interrumpe Un ladrón Que robó una señora Albert intervino Haciendo que este Caiga contra el suelo Mientras Vivi lo agarra Y este dijo Solo estoy recuperando Y se pone a contar Sobre lo que está pasando En su situación económica Así que Albert Decide dejarlo ir Y todo eso ocurre Mientras están siendo Observados por Gus En eso pasamos a ver Al grupo de Albert Hablando sobre lo bueno Que es él Pues a Leo Lo trata bien Pese a ser un semi-humano Creado para la guerra Con la única función De mandarlo a campos peligrosos Para no poner en riesgo A los humanos Al final se preguntan ¿Dónde está el capitán? Cita les dice Que los mandó a disfrutar Del festival Para que Vivi Logre transmitir Algunos de sus sentimientos Pero llega a Curren Y esta les pregunta Por el capitán Para darle órdenes De su jefe Conrad Mientras que Albert Está un poco pensativo Por lo que dijo el ladrón Así que Vivi Le pide comprar aperitivos En eso se encuentran Con un puesto de galletas Y ven unas galletas De la fortuna Se compran unas Y a Albert le toca Una espada desenvainada En la noche Nunca más se puede envainar Mientras que a Vivi Le toca Es tu amor incondicional El que salvará Tu ser querido Cosa que no entienden Pero en eso Se ven interrumpidos Por suave mensajera Que les trae órdenes urgentes Así que van rápidamente Por otro lado Los protas Siguen buscando energía mágica Pero en ninguna tienda Que visitaron había O se les había acabado Y en eso Ven a unos comerciantes Ambulantes pasar Mientras les preguntan Sobre si tienen energía mágica Y también Toru Recuerda un poco Sobre su pasado Al descubrir Que estos ambulantes Tampoco tenían energía mágica Pues decidieron seguir Y mientras pasaban Por una fuente de agua Akari y Toru Se ponen a jugar Tirándose agua A lo que Chaika Pregunta sobre su pasado Toru le cuenta Sobre su niñez Y lo duro que era El día a día Y los entrenamientos Que tenían Mientras que su profesor Decía No tienes madera Para ser saboteador Pero Toru no se rendiría Y seguiría entrenando Mientras Akari lo apoyaba Llegada la tarde Akari se va a ver el carro Y de paso Hacer la cena Mientras que Toru Y Chaika Van a seguir buscando Energía mágica En eso logran Encontrar una tienda Que si tenía energía mágica Y justo era la última tienda Este señor Muy amablemente Les dio la energía mágica E incluso se ofrece A llenar las balas de Chaika Y mientras las llenaba Toru le cuenta a Chaika Sobre unos vendedores ambulantes Que paseaban por su aldea Cuando era niño Y siempre esperaban A una persona llamada Jazmín Una chica a la cual Todos les agradaba Pero un día Unos bandidos La mataron Junto a todo su grupo De vendedores Y el Prota Pese a las advertencias De los mayores Fue a donde estaba ella Y la encontró Atravesada con varias flechas En su lecho de muerte Mientras que el Prota Se siguió aferrando a ella Por lo que pensó Que siempre fallaba Chaika le dice Que no falló Sino que la salvó a ella Cuando apareció el unicornio Cosa que hace sentir mejor Al Prota El vendedor termina De llenar las balas Mientras se las da Y les cuenta que En un lugar cercano A un día en carro Hay unas minas Donde pueden conseguir Energía mágica Por montones Y también que su dueño Tiene restos del emperador Gas Así que Chaika Y el Prota Le agradecen por la información Y se van Al salir Como era de noche Mientras ven los fuegos Artificiales El Prota le pregunta A Chaika Que si usa los recuerdos Como energía mágica Los recuerdos que pierde Los podría elegir Chaika le dice Probablemente imposible Así que el Prota dice Es mejor conservar Los buenos recuerdos Luego pasamos a ver Albert que manda Sita y Bibi Azcabullirse en la fortaleza Flotante Suara Después El grupo de toro Está en una ciudad Donde todos observaban A Chaika El Prota se da cuenta Que ella es la única chica En la ciudad Así que se pusieron A comprar energía mágica Pero el vendedor No les da mucha energía mágica Porque el gobernador Gavarni Había exigido mayor demanda De energía mágica Para él Por eso la mayoría De tiendas No tiene suficiente Energía mágica Para vender Mientras que una sombra De algo grande Cubría la ciudad El vendedor les cuenta Que Gavarni Se lleva a todas las mujeres Cada cierta cantidad De tiempo Por lo que la mayoría De habitantes Se sorprendieron Al ver a una chica Al regresar Donde estaba su carro Le cuentan Sobre la situación A Kari Por lo que deciden Ir a investigar volando Pero Chaika Necesita un mundo especial Para poder volar Así que le piden ayuda A Federica Ella se niega A colaborar con ellos Porque Toru Nunca peleó contra ella Como le prometió Y esta vez Le hace prometer Que se iba a pelear Contra ella Cuando recuperen Los restos del emperador Gas De la fortaleza Gavarni Así que los lleva A investigar el lugar Y al descubrir Que esta fortaleza Está bien asegurada Deciden bajar Para que al día siguiente A Kari Se infiltre Junto a las demás mujeres Que estaban escondidas En la ciudad Los guardias Las reúnen En una plataforma Que las lleva Dentro de la fortaleza Vivi y Zita También están infiltradas En la fortaleza Pero con distinto propósito Que el de Akari El consejo del rey Decide tomar acciones Contra el traicionero Gavarni Mientras que el jefe Del grupo de Guillet Trata de convencerlos De que no lo hagan Cosa que no funciona Porque igual Terminan activando Otra fortaleza Flotante Para combatir Contra Gavarni Cuando Albert Estaba limpiando Su carro Le avisan Que recibió Una llamada Urgente De su jefe Donde les dice Que retiren A sus infiltradas De la fortaleza Porque al día siguiente Llegará su ejército Mandan a su ave mensajera Informar sobre la situación A Vivi y Zita Y en eso Usan a Federica En forma de dragón Para poder ingresar A la fortaleza Por una ventana Mientras que Una chica encapuchada Los ve llegar Al intentar subir Por el ascensor Son interceptados Por varios guardias Que los atacan Sin previo aviso Akari se separa De Toru y Chaika Por lo que Cuando ellos escapan Los guardias Capturan a Akari Mientras que Vivi y Zita Reciben al ave mensajera Y se dan cuenta Que ya no tienen escapatoria Por lo que Si no hacen algo Aceptarán el mismo destino Que la fortaleza Los guardias Llevan a Akari Con el hijo de Gavarni Este revela Que el mismo Desvive a sus padres Y hermanos Cortándolos en pedazos No mames Así que Su mago Se encarga De usar magia Para hacer que Akari Trabaje para ellos Lavándole el cerebro Con un disparo especial Que estuvo perfeccionando Durante mucho tiempo Mientras que Por el lado De Toru y Chaika Estos están escapando Cuando se encuentran Con la chica Que los vio llegar En Federica Esta les dice Que rescaten A las mujeres Que están a bordo De la fortaleza Pero eso No era nada más Que una mentira Para engañar A los protas Y separarlos Para después Presentarse como Laila En eso Los lleva al ascensor Y cuando les dijo Que tenían que bajar Llegan guardias Para intervenir Laila hace que Toru Las defienda Mientras que ella Se lleva a Chaika Hasta abajo de la fortaleza Toru quiere ir a rescatar A Chaika Pero aparece Akari Quien intenta aniquilarlo Cosa que no entiende el prota Toru lleva su pelea Contra Akari lejos Por lo que poco a poco Va ganando Pero en un descuido Akari lo tira hacia el vacío Para luego cortar su cuerda Con la que se sostenía Vivi al verlo Lo salva Y le dice que intercambien información Ellas le preguntan Sobre cómo salir de ahí A lo que Toru Responde que por ahora No pueden Pues Federica No está con ellos Por otro lado Estaba Chaika con Laila De camino a rescatar A las chicas Que habían sido raptadas Por Gavarni Laila deja a Chaika En una habitación Y se va a hablar Con Ricardo y Grant Donde Laila está colaborando Con ellos Estos cuentan Como ella Fue una esperanza Para ellos Ya que les dio un propósito Después de la guerra Con el emperador Gas Y todo eso sucedía Mientras que Toru Vivi Y Zita Descubrían que hay una parte De la fortaleza En donde hay un hueco En donde estaban Todas las mujeres Descuartiladas Cosa que los deja sorprendidos Mientras que Laila Va con Chaika Y le hace varias preguntas Y entre ellas Había una que dice Reunir los restos De tu padre Es tu propósito Luego revela Que ella No es quien pensaba Chaika Sino que es otra Chaika Pero que se nombra A sí misma Como la verdadera hija Del emperador Gas Y que las demás Son clones Con un propósito Laila revela Que ella También buscaba Los restos de su padre Pero ella encontró La verdad La Chaika del inicio Era ella Quien por casualidad Había encontrado Un lugar Donde descubrió Que Chaika Solo es una herramienta Junto a varias Chaikas Con el mismo propósito Recoleta los restos De su padre Y ella al darse cuenta De eso Decide dejar de ser Chaika Y ayudar a Ricardo Y Grant A cumplir lo que desean Federica aparece Pero la atraviesa Por la cabeza A una araña Laila dice Laila dice El cerebro La parte débil De los dragones Lo que hace Que Chaika Se preocupe Toru Bibi Y Zita Están escapando Por la ventilación Mientras que son Perseguidos Por la araña Que atravesó A Federica Lo que hace Que este grupo Se baje Rápidamente De ahí Al no tener A donde ir Aparece a Kari Para atacarlos Zita le dice Que hay una posibilidad De que esté siendo Controlada por magia Cosa que tiene sentido Para Toru Ellas deciden Cubrir a Toru Porque él es el único Que entrenó Para escalar paredes Así que mientras Ellas lo cubren Él va a subir La fortaleza Y cuando estaba subiendo Vio a los soldados Que envió el rey Los cuales se estaban Aproximando Así que decide Apresurarse Por otro lado Albert se encuentra Con las fuerzas De la fortaleza Que envió el rey Y al ver Que no retrasarían O anularían El ataque Este se pone En contra de ellos Para que Zita Y Bibi Puedan salir De la fortaleza Por lo que Albert Se convirtió En un traidor A ojos del comandante Del ejército Así que Albert Toma de rehén Al comandante De las tropas terrestres Pero el capitán De la fortaleza No le da importancia Y sigue con su plan De destruir a Gavarni Así que empieza a atacar Volviendo con Bibi Y Zita Estas están peleando Contra Akari Pero cuando la fortaleza Recibió un disparo Se distrajo Haciendo que Bibi Logre derribarla Mientras que Zita Le lanzó un hechizo Que hizo que deje De estar bajo El control mental El prota sigue buscando A Chaika A Kari Y Federica Pero en su camino Se encuentra con guardias Que no lo dejan pasar Así que pelea A Kari ayuda a Bibi Y Zita A escapar Pero primero deben Buscar a Federica Se encuentran tiradas En el suelo En donde de ella Sale una mini Federica Y cuenta que cuando Ya perdió una vez Hizo esto para que No pierda la vida Mudando de piel Como ella dice Federica se lleva A Kari y las chicas A buscar a Chaika Mientras que Ricardo Sigue peleando Contra el capitán De la otra fortaleza Y van tomando ventaja Por su poder mágico Y de no ser Por este poder mágico De los restos Del emperador gas No podrían ganar Ricardo tenía la delantera Pero al gastar La mayoría de su energía Mágica Su puntería Se desvió bastante Lo que ocasionó Que destruye A las tropas terrestres Y entre ellos Albert Quien ordenó a Leo Alejarse para salvarlo Al verse derrotados Deciden usar su fortaleza Para tratar de derribar La fortaleza de Gavarni Chaika intenta escapar Y buscar a Toru Pero no puede hacer mucho Porque no sabe a dónde ir Y en eso escuchan las voces Y al acercarse Descubre a Laila y Ricardo Hablando sobre los restos Del emperador El prota se encuentra Con más guardias Por lo que al intentar Enfrentarlos Estos caen Y en un cambio de escena Vemos que Akari Derrotó a Grant Lo que hizo que Todos los que estuvieran A su control Cayeran El prota aprovecha esto Y va a seguir buscando A Chaika Y Ricardo al ver A otra Chaika Se presenta ante ella Y decide que la va a Destripar el mismo Cuando estaba a punto De apuñalarla Aparece el prota Cansado por sus anteriores Peleas Por lo que Ricardo Aprovecha para atacar Y lograr herir al prota En eso él se confía En que le había dado Pero el prota Lo atravesó con su daga Haciendo que este Se desmaye Akari y las demás chicas Siguen buscando a Chaika Y Toru sin éxito alguno Toru saca los restos Del emperador Y se la lleva junto a Chaika Pero ésta al estar Tan cansado Y aparte herido No puede más Por lo que termina cayendo De pronto se levanta Rápidamente Para recibir una flecha De Laila Salvando a Chaika Una vez más El prota Cae por el barandal Al perder el equilibrio Laila estaba a punto De desvivir a Chaika Pero al ver a Gui Ésta se atemoriza Y se distrae Chaika aprovecha El descuido de Laila Y le lanza un hechizo Que la arroja a la chingada Después Chaika Lanza a su atauta al agua Para luego lanzarse ella Para salvar al prota Ésta logra alcanzarlo Y le da respiración Boca a boca Para que recupere el aire Cuando despierta Chaika activa una burbuja Donde puedan respirar El prota al verla La intenta besar Pero son interrumpidos Por Federica y Akari Quienes después de pelear Con las arañas De la ventilación Lograron encontrarlos En otra escena Laila está con Ricardo Pero al darse cuenta Que están bajo el agua Y que su fortaleza Se hundió Pide disculpas a Laila Ella acepta sus disculpas Y luego el techo Colapsó por la presión del agua Al día siguiente Vivi y Zita Van a informar Sobre su reconocimiento a Albert Pero Leo la recibe Con la noticia De que Albert Ya no está con ellos Él perdió la vida En la batalla Para luego mostrarle Su espada a Vivi Al ver su espada Ésta no lo toma Para nada bien Lo que hace que enloquezca Y mientras grita Su cabello se torna De un color gris Luego pasamos a ver A los protas Quienes deciden Seguir buscando Los restos del emperador gas Federica le dice Al prota Que haga un pacto Con ella Y así será Un jinete de dragones Y también ya no deberá Preocuparse por las pequeñas heridas Cosa que hace Que el prota Se lo piense Para así continuar Con su búsqueda De los restos Del emperador gas Y hasta aquí llega La primera temporada De este anime Por lo que si te ha gustado Y quisiera La segunda temporada No te olvides De dejar tu like Suscribirte Y sobre todo Dejar un comentario De que te ha parecido Este video Y obviamente Si te gustaría Ver la segunda temporada De este anime Por lo que Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo resumen Goodbye Bye